Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos al canal. Hoy te lo cuento en 5 minutos. Hoy encontrada zombificada tenemos Zombies Party, film dirigido por Edgar Wright y protagonizada por Simon Pett, Kate Ashfield, Nick Frost y Dylan Moran, con una duración de 99 minutos de género comedia, terror y romance, fue escenada en el 2004. Todo comienza en un suburbio de Londres, en Crouchen, insípidamente realista, aquí con Sean, un chico que pasa sus días jugando videojuegos con su amigo Ed, trabajando de asistente de una tienda de electrodomésticos y saliendo con su novia Liz y otros amigos en el mismo viejo pad de siempre, el Winchester. Esto demuestra que dos hombres adultos que todavía están enredados en la adolescencia lidian con la crisis. Sean está cumpliendo 30 años atrapado en un trabajo sin salida y a punto de ser abandonado por su sufrida novia. Ed es el mejor amigo desempleado y terminalmente responsable que se ha convertido en parte de los muebles en el piso. La historia comienza esencialmente, no como una obra de terror, no, sino como una comedia romántica en la que los sentimientos de Sean de recuperar a Liz se ven frustrados por las presiones del trabajo. Se ve que un día ella tiene suficiente de él y acaba dejándolo. Todo lo que puede hacer Sean es emborracharse con Ed en el Winchester, pero antes de acostarse decide que es hora de arreglar las cosas y hace una lista de cosas para volver a encaminarse. El único problema es que hay un brote de zombies durante la noche. Al día después Sean hace lo que todos los días, se va al supermercado, coge algo de comer y beber y vuelve a casa, por lo que se ve que Sean no se percata de lo que está sucediendo a todo su alrededor. Una vez que aparecen los muertos vivientes, Sean y Ed son tan ajenos a lo que está sucediendo que no se dan ni cuenta de que algo está mal. Cuando una muchacha zombie entra en su jardín trasero, piensan que está borracha o que va puesta de algo. Más tarde, cuando queda claro que algo está muy mal, intentan usar viejos LPs de vinilos como frisbees para decapitarla, pero es algo que no funciona. Entonces, ven a un tipo enorme que se abalanza hacia ellos y tienen una lucha encarnizada con los dos. Bueno, no es verdad, en realidad al final deciden metas y usarlas, algo que creo que estos dos no han hecho en su vida. Tanto Sean como Ed deciden golpear hasta la muerte a los dos intrusos con una pala y un bate de cricket, algo que seguro nunca habían utilizado antes. Después de este encuentro, Sean y Ed formulan un plan, recoger a la madre de Sean, Bárbara, ir a buscar a Liz y luego encontrarse en el pub hasta que todo termine. Bueno, la cosa es que escapan con el auto de Pete y recogen a Bárbara y el padrastro de Sean, Phillip, quien ha sido mordido. Phillip tiene una mordadura algo desagradable, pero cree que estará bien porque la ha pasado bajo agua fría. Claro que sí, algo que suele ser muy útil con las mordeduras de zombies. Usan el coche de Phillip para recoger a Liz y a sus compañeros de piso, Diane y David, y Phillip se reconcilia con Sean antes de convertirse en zombie. El grupo abandona el automóvil y se escabulle por su vecindario de Londres. Se encuentra con otro grupo de amigos, que son cargados a ellos. Y bueno, después de saltar por varias vallas de jardines, deben atravesar una carretera muy concurrida por zombies, llevadelo a los zombies imitándolos. Bueno, tampoco es que los inviten también. Pero bueno, al menos logran entrar en el pub. Se refugian dentro del Winchester y Sean descubre que el rifle Winchester sobre la barra es funcional. Bárbara revela que fue mordida en el camino y muere después de darle su aprobación a la relación de Liz y Sean. David intenta dispararle a Bárbara, pero Sean lo detiene, haciendo que el grupo discuta. Sean acusa a David de estar enamorado de Liz, lo que Diane admite. Angustiado, se ve obligado a disparar a Bárbara, cuando reanima. Los zombies irrumpen en el pub, devorando a David, y Diane se precipita hacia la horda en vano, intentando salvarlo. El zombie Pete aparece y muerde a Ed, y Sean dispara y mata a Pete. Sean, Liz y Ed se esconden detrás de la barra, cuando Sean prende fuego antes de que el trío se refugie en el sótano. Al darse cuenta de que solo les quedan dos balas, Sean y Liz contemplan el suicidio mientras Ed elige ser devorado por los zombies. Sean descubre un elevador que se abre hacia la calle, y Ed se ofrece como voluntario para quedarse con el rifle mientras los zombies entran. El ejército británico llega y lleva a Sean y a Liz a un lugar seguro. Seis meses más tarde, la civilización ha vuelto a la normalidad. Los zombies sobrevivientes se utilizan ahora como vano de obra barata y entretenimiento. Liz se mudó con Sean y Sean mantiene a zombicicado, Ed atado en el cobertizo de su peito trasero, donde juegan a videojuegos juntos, como si nada hubiera pasado. Sean of the Dead utiliza a los zombies como metáfora para los consumidores. En Sean of the Dead, las criaturas arrastradas de los pies y las mandíbulas flojas son sustitutos de aquellos de nosotros que nos hemos vuelto tan insensibles a la vida que estamos viviendo un vacío de rutina. En términos de arco de personajes, trata sobre la liberación de Sean del ciclo. Por supuesto, se necesita una invasión zombie para que esto suceda. Si los muertos se hubieran quedado en sus tumbas, todavía estaría jugando a videojuegos con Ed y lamentando la deserción de Liz por un estilo de vida más enérgico. Pues largaos cuanto antes. ¿Qué quieres decir? Yo retrasaría. Sí, pero... Mi valoración de Zombies Party es de un 8 sobre 10. En general, Sean of the Dead es una pequeña película maravillosa que muestra efecto genuino por el género, que se está burlando. Así como la comprensión fundamental que a menudo carece de parodias en estos días. Es una película maravillosamente bien hecha que está llena de seco ingenio británico. Desde el uso de un pub como fortaleza, en contraste con un centro comercial estadounidense. O la respuesta de la oficina de primer ministro sobre la sugerencia de que esto es algo como una forma de retribución divina. El revelador. Es revelador que Wright y Peck hayan visto a sus estrellas ascender bruscamente a raíz de esta película en particular. Sin duda está bien ganada. Nada más por aquí. Así que recordad, el cine es un espejo pintado.